Como si llorara la separación de los temerarios, la tarde de este 28 de agosto, Tlaloc dejó caer toda su fuerza nuevamente sobre la Ciudad de México, provocando inundaciones en varios puntos de la metrópoli. Usuarios en redes sociales compartieron videos en los que captaron diferentes puntos inundados de las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Coyoacán. Momentos antes de que se presentara la lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja y amarilla para la tarde y noche de este lunes 28 de agosto en 13 alcaldías. La alerta roja se activó en Iztapalapa, pues se pronosticó lluvia de 30 a 49 milímetros, posible caída de granizo y vientos mayores a 50 kilómetros por hora entre las 17.30 y las 22 horas de este lunes. Una de las zonas más afectadas fue la colonia La Candelaria en Coyoacán, donde la lluvia terminó por afectar algunas viviendas.